Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias, hoy realizando el programa desde el campus de la universidad. A lo largo del programa vamos a ver la presentación del informe de desarrollo humano en Argentina y la muestra fotográfica llamada Aborígenes del Chaco Salteño. Así empieza Q Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inspirados básicamente en los informes mundiales que se producen desde el PNUD global, pero que normalmente ahora están teniendo cada vez más acogida a nivel de países. Entonces estamos hablando verdaderamente de todo un movimiento de investigación que se traduce finalmente en la producción de informes nacionales que lleva ya producidos más de 600 informes desde el año 92 en más de 169 países del mundo. Entonces el informe que estamos presentando ahora es el tercer informe de desarrollo humano que se ha producido en la Argentina. Este es un informe muy interesante porque por primera vez da una mirada de las últimas cuatro décadas de Argentina en términos de cómo fue el desarrollo, la dinámica del desarrollo en términos de la articulación entre salud, educación y crecimiento económico y cómo se dio la desigualdad en el acceso a estas dimensiones del desarrollo en el país en las últimas cuatro décadas. Me parece que es un informe muy importante, me parece que es importante por su ambición, tiene un diagnóstico muy serio sobre la evolución de los indicadores de desarrollo humano en la Argentina en las últimas décadas, tiene una discusión teórica muy potente sobre los modos en los que se interrelacionan las distintas variables, en las que pensamos cuando pensamos en desarrollo humano, la variable del crecimiento económico, la variable de los indicadores de mejoría de las condiciones de salud y de educación, y tiene algunas propuestas o por lo menos orientaciones generales de política que en un contexto de refuerzo de las funciones básicas del Estado como promotor de cambios, de desarrollo muy activo, me parece que es muy importante tomar en cuenta. De modo que a mí me parece que es un documento importante, es un documento fundamental, tanto para la vida académica como para el diseño de políticas públicas. No, a nosotros nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con la búsqueda de reflexiones y de discusiones, porque desde luego esto es discutible, es una propuesta de discusión y de debate, de indicadores que pueden ser interpretados de distinta manera. Eso a nosotros nos interesa, siempre estamos abiertos a prestar el espacio de la universidad para que se den estos intercambios, de hecho así va a ser hoy, los representantes de Naciones Unidas van a hacer su presentación, esto después va a dar lugar a comentarios en relación con lo que se haya planteado, que es lo que está contenido en el informe, desde luego. En el marco de la celebración del Día del Indio Americano, la Dirección de Cultura organizó una muestra fotográfica aborígenes del Chaco Salteño basada en la Fundación Fundapaz con fotos de Raquel Guardeloa. Allí estuvimos. Bueno, esta muestra es parte de un trabajo que hice hace, en el 2005, para el que me llamó Fundapaz, que es una ONG que, bueno, después puedo comentar algo también, que necesitaban un relevamiento de las zonas donde están trabajando ellos, que están trabajando en el desarrollo rural de aborígenes y criollos. Pero como ahora me llamaron acá por la Semana del Aborigen, yo traje lo que había sobre artesanos fundamentalmente, aborígenes de la zona salteña, del Chaco Salteño, digamos. Bueno, tuve la experiencia de estar un mes allá con los técnicos de Fundapaz, que ellos están ahí viviendo con la gente, y fue una experiencia muy, muy, muy rica, porque, bueno, es encontrarse con personas con una cultura totalmente distinta, pero muy fuerte, con una presencia fuerte, a pesar de sus timideces o sus silencios, porque son silencios cargados de experiencia, ¿no?, de vida. Y todas estas personas tienen como una sabiduría, algo que han recibido de sus ancestros, hay como una... se ve la historia en ellos, porque ellos cuentan cuando hablan, con sus pocas palabras, cuentan cosas muy sabias que les han recibido, las han recibido y ellos las transmiten a sus hijos. Por eso es tan importante cuando pueden quedar en esos lugares, porque, bueno, sencillamente y con muy poquitos recursos se las arreglan para vivir. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Daniel, el que maneja la combi. A ver, ¿qué quiere que le cuente, muchachos? Pará, pará, que soy famoso. La camioneta vendría a ser como... no sé. Tiene vida la camioneta adentro, por los seres humanos que uno lleva y se hacen muchas amistades. Mi trabajo es ese, no sé qué más quieren saber. Acá nos matamos de risa, se hace toda una gran familia. Se deja un poco de lado lo académico y lo estudiantil para tratarse como una barra grande, ¿viste? Acá. Íbamos con el estéreo prendido, un viaje a La Plata, y de repente puse, no sé, una cumbia, no me acuerdo. Y llegamos a La Plata cantando, era una cosa de locos. No sabía lo que era, era una risa. En realidad, para mí es como una gran familia, porque yo empecé cuando recién se inició la universidad, prácticamente. Me siento cómodo con el trabajo. Me siento cómodo porque mi pasión es tratar con la gente, ¿viste? Trato de entender a la gente, para que la gente se sienta cómoda, ¿viste? Adaptarme un poco a cada persona, ¿viste? Es mi función. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Podés volver a verlo en tv.unq.edu.ar y también podés seguirnos por Twitter y Facebook. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!